Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Arte Motor. Aquí estamos con las novedades del año 2020. Ya las estamos acabando, esta serie de 13-14 vídeos. Y bueno, pues ya nos queda muy poquito, así que si no te quieres perder el resto de novedades y todos los vídeos que hacemos semanalmente, pues os invito a que os suscribáis para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque aparte de ranking hacemos muchas más cosas. Como por ejemplo, el nuevo programa que vamos a hacer del garaje subterráneo, que será un programa del mundo del motor en streaming. ¿Y cuándo será? Pues será el jueves día 10 de octubre a las 8 de la tarde. Y a partir de ahí, todos los jueves de cada semana sacaremos y estaremos en directo en streaming pues con este programa del mundo del motor que se llamará el garaje subterráneo que viene un poquito heredado de nuestro programa anterior de radio que se llamaba el garaje. Pues ya sabéis, el jueves 10 de octubre a las 8 de la tarde estaréis allí en directo con nosotros en nuestro canal de Twitch, no aquí en YouTube, en Twitch. Y bueno, pues una vez que ya estaremos en directo y si os lo habéis perdido porque no habéis podido estar bueno, pues todos los programas los resubiremos aquí en diferido en YouTube para que no os perdáis nada. Así que nada, chicos y chicas, empezamos ya con las novedades de una marca que la verdad es que no hablamos mucho de ellos y es una marca pues inglesa, muy barata y muy pintona que es Royal Enfield. Empezamos con la, en concreto con el modelo, el Thunderbird X que será un modelo de 500 centímetros cúbicos en el que dará mucho que hablar porque ya sabéis que la gama de Royal Enfield es muy amplia. Para esta Royal Enfield Thunderbird X del año 2020 pues podemos ver que incorpora cosas que ya tiene de la gama Classic de la misma marca como es la transmisión que discurre por el lado contrario a las actuales o el nuevo chasis. Vemos que el conductor está sentado en una posición retrasada ya que la distancia entre ejes pues parece algo mayor y el asiento está dividido en dos y cuenta con una luz halógena delantera e intermitentes tipo LED. Por supuesto el motor es nuevo, compartida también con la gama Classic algo que se puede ver en la buena forma de las piezas que estamos viendo aquí en las imágenes. Se espera que la Thunderbird 500 que también habrá una gama 300 para el modelo asiático pueda llegar a Europa pero de hacerlo no sería con este nombre ya que Triumph es quien posee los derechos de esta nomenclatura por ello se baraja el nombre de Meteor o también el de TVX. Ya veis que la Thunderbird X bueno pues va a ser un modelo completamente nuevo y que comparte muchos elementos de la versión Classic pues ahora vamos en concreto con la versión Classic con la Classic 500 porque también va a tener muchas novedades sobre todo en el motor porque se tiene que amoldar ya a la nueva normativa Euro 5 como os digo la principal actualización la vamos a encontrar en el motor se adaptará a la nueva normativa Euro 5 que entrará en vigor ya en este mismo año 2020 como suele ser habitual a la hora de actualizar estos motores a la Euro 5 pues el motor seguramente tenga más potencia y menores vibraciones como estamos acostumbrados a ver con el paso a la Euro 5 los motores que están diseñados ahora ya para esta nueva normativa pues tendrá más potencia y menos vibraciones lógicamente es lo que está buscando tanto esta Euro 5 tanto menos emisiones de CO2 como menos vibraciones como menos ruidos es algo que sabe hacer muy bien esta marca inglesa y es hacer motos con una estética muy muy retro pero con componentes actuales con lo cual estos indicativos LED que a priori no le pegarían mucho a una estética más retro pues quedan perfectamente integrados en estas motos y acabamos con Royal Enfield con la Bullet Trial Works basada en la mítica Bullet ya ha presentado la marca británica su nuevo modelo y toma como base como os digo la exitosa Bullet pero dándole una orientación clarísima al off-road nos tenemos que ir al año 48 cuando esta marca lanzaba la Bullet 350 Trial la primera moto de producción que disponía de una suspensión trasera anclada en el basculante es lógico que la marca hubiese querido hacer un claro homenaje a esta mítica moto pero también en el caso de que no se llame así porque no hay nada confirmado se podría haber llamado también en su momento Scrambler dado a su ligero enfoque campero basada en la antigua Bullet solamente le van a hacer ligeros cambios en el marillar una colocación de escape y rueda que ahora son de tacos se añaden dos esquemas de color pues o rojo o gris o gris y verde con depósito cromado es un modelo que ya ha salido en Asia en tanto en 350 centímetros cúbicos como en 500 es de esperar que en caso de llegar a Europa llegue con 500 centímetros cúbicos porque es más bueno se venden ya sabéis que las marcas que se venden tanto en Europa como en Asia pues tienen dos modelos siempre más o menos un modelo para Asia otro modelo para Europa en Asia de menos cilindrada que es lo que más se vende y en Europa con un poquito más pero de momento no hay nada seguro porque la marca todavía no ha dicho nada al respecto pero bueno es un modelo que perfectamente podría llegar aquí a Europa y hasta aquí han llegado las novedades de Royal Enfield porque la verdad es que no hay demasiadas pero bueno lo que hay es lo que hay y son motos que cada vez se venden más y nos preguntáis mucho por eso lo hemos querido introducir así que si no os queréis perder ninguna novedad de las que quedan ni lo que viene por delante en este canal os aconsejo que os suscribáis al canal que a nosotros nos ayuda a crecer y a darnos ánimos para continuar y también os emplazo a que el próximo jueves día 10 de octubre a las 8 de la tarde que parezco un loro o una casete dándole a play todo el rato pues ahí estaremos en Twitch en directo como cada jueves a partir del día 10 y nada pues el jueves 10 de octubre 8 de la tarde el garaje subterráneo programa en el motor con entrevistas reportajes participación puesta en directo música de todo y nada pues ya sabéis en directo en Twitch cada jueves y el jueves día 10 pues empezamos así que nada espero que estéis allí apoyándonos en directo y si no podéis estar pues bueno aquí resubiremos el vídeo para que lo podáis ver en diferido así que nada chicas y chicos nos vemos ya porque solamente nos quedan muy muy poquitas ya novedades para el año 2020 así que nada nos vemos mañana en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!